mire julio el agua muchas gracias cariño está fuerte la calor de usted así y más que está trabajando así en el sol y cómo va la construcción es regular si lo quiere ya terminamos pronto que bueno si con el clima está así el cuerpo le pide mucho líquido aún sí está un poco caliente pero no te preocupes antes que agua muchas gracias está bien yo voy a seguir aquí entonces también carina dígame a julio que vino a beber agua tú se la diste novedad claro mami yo siempre se la doy a porque tú sabes que esos muchachos que están trabajando construcción le dan mucha sed y el agua no se le niega a nadie y si una calor que tenía y una seguro tú le diste mucho para que llevara no veras no yo solamente desde un vaso y le dije que cualquier cosa podía volver usted sabe que estamos ahí mismo siempre debiste preparar un galón para que no esté para arriba y para abajo tú sabes porque esos vasitos de verdad sí mami pero cuando él vuelve si cuando hay huevas tú sabes yo tengo un galón blanco ahí sí tú se lo llena si es posible tú sabes lo que vamos a hacer en la noche se lo vamos a llenar y lo entramos a la nevera también para que lo encuentre bien frito así mami porque vea la calor está fuerte bueno mija si eso es nosotras que no estamos trabajando en ese estado ya no me fue así eso es la pena yo no me fue una vez fui me encontré como que como que el agua sabía rara que se yo rara como por mí me supo bien a mí me sabe rara yo no voy todavía agua y nada no pues yo tengo la confianza de ir ahí a tomar agua y cada vez que voy siempre me sabe igual a mí un día yo fui y como que no sé sabía extraña de agua como a pintar al lado de mujer y no sé raro entonces pero a mí no no me supo así no bueno que yo me diera cuenta sabe que con esta calor yo no se me ve el agua así eso sí yo traigo mi agua mejor así yo no tengo como esa disconfianza mejor me traigo mi agua yo mismo pero que esa casa está ahí mismo por eso yo no la traigo y voy a ir si está ahí mismo porque estoy diciendo lo que me pasó y yo tribo como el delicado también a veces no puede ser tan delicado tampoco pero como tú dices no es que yo no no confío en no nada o quizás porque no le hagan el vaso o algo o se equivocó ahí me fue esto pero no es bueno me voy a beber agua y me traigo mi agua y ya así estoy tranquilo y me veo mi agua yo mismo si tú lo hallaba con otra a ella también Karina dígame mamá a mi favor mamá me traigo un chino de café así mamá y me lavo la blusa mía sí mía mírala ahí se la lavé a mamá y me saco la lavadora esa te da así la daña sí se daña sí pues déjeme buscarle el poco de café está bien amor mami mira el café ay gracias mija ah pero no era tonta ropa o no no un poquito sí yo le iba a decir mami que tengo que pagar la universidad ya sí verdad son yo no me estaba acordando de eso mija sí qué le ha dicho papi al respecto no no él me dijo que cuando tú le dijera que llegara la fecha que yo sabía dónde estaba el dinero que nada más tenía que buscarlo ah bueno pues gracias a dios mami entonces que el dinero está porque también tengo que comprar unos libros y una cosa que me pidieron tú sabes mija que aquí puede faltar dinero para otra cosa pero no para pagar tu universidad o sea que uno no puede atrasarse en eso sí gracias a dios que ustedes siempre han estado pendientes de mis estudios y ese dinero siempre está ahí adiós mija pero que siembra de cosecha nosotros estamos sembrando en ti pero vamos a cosechar mañana claro mami así sí y ayudo a tener la ropa no también es un chin si tú tienes que hacer algo vete a hacerlo que yo termino sola sí sí es poca está bien todo está bien mami ok Karina Karina ey llegó tu amiga de la tarea pues bien Nicole mira esto fue lo que el profesor dejó es un trabajo un poco difícil sí lo mejor que tú hiciste fue venir porque está un poco complicado y yo lo entiendo mucho ¿no? ¿tú lo entiendes? no un poco ay dios señor yo creo que vamos a tener que buscar más ayuda por ahí sí y ¿qué te dijo Rocío? nada ella me dijo como que ella le iba a hacer con otra persona no sé pero si le decimos que no la mande ah también no diga como es exacto que no la mande entonces y de ahí la hacemos permiso mis hijas Karina dale un jugo a la amiga tuya ah sí mira ya hay galletita de soda a ver también ah mira Nicole gracias no yo no como los galletos no no te gusta ah ok yo pensé que sí y que ha hecho nada no bueno será dejar eso así entonces porque imagínate sí es que para que la madre la vaina porque es que uno no va a saber ah ok sí decirle a Rocío entonces sí está bueno el jugo qué bueno que te gustara sí tómatelo todo mami usted quiere no está bien hija yo no quiero Karina voy trae mucho de agua por favor mira Julio ay gracias ay la calor está fuerte usted ay sí qué pasa mi hijo tú pones esa cara no nada qué vaso como que me sabe raro o el agua no sé cómo te sabe raro tú no lavaste ese vaso bien sí mami yo lo fregué tú estás segura sí con jabón claro así como si no hubiera lavado el vaso como que lo hubiera probado así como a grasa o algo así déjame ver ve cámbiale ese vaso a mi favor venga Julio ven acá porque tú te pegas del vaso antes de dársela a él bueno pero yo tengo la boca limpia eso no es nada que yo me pegue pero es que no cómo tú te vas a pegar de un vaso donde le va a dar agua a otra gente cuando viene a ver tú te pegas del galón también sí mami yo sí me pego del galón y también cuando yo le doy café a alguien o jugo ¿y por qué tú haces eso? yo no sé yo no sabía que eso estaba mal pues con razón ahorita cuando tú me llevas el café sentí como algo raro no Karina no hagas eso eso no se hace Karina mami pero yo no sabía que eso estaba mal como le dije yo pensaba que eso no era nada porque como yo tenía la boca limpia no 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 porque tuviera la boca limpia no con razón ese muchacho decir que el vaso le sabía mal le olía mal y era eso no lo vuelva a hacer oíte que sea la última vez que tú hagas eso cuando tú vayas a darle agua a alguien no te pegue oíte si es verdad que tú no lo sabías no mami de verdad yo no lo sabía mami ah pues te la voy a dejar pasar por hoy oíte lleve ese vaso para allá y nunca te acostumbre a eso está bien mami ok Julio yo le voy a traer otro vaso ahora y escúseme ah está bien Karina no se preocupe no pasa nada yo lo espero Julio escúseme usted sabe que lo que esa niña estaba haciendo no estaba bien pero ella lo hizo sin pensar que no fue tú sabes a mal hacer usted me excusa ya ella no va a volver a hacer eso está bien mire Julio se la cambié por jugo ah pues muchas gracias tú ves mi hija yo siempre digo de los errores se aprende tú cometiste un error sin saber pero ahora no lo hiciste más oíte si ahora si a él te sabe bueno sabe bien ahora don Julio ay si así chao la 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 la